Sí, este es un proyecto que, bueno, generado por acá Bernardo Uriarte, que es entregar pequeñas planteles chiquitos de aves ponedoras para familias que tengan así la lentitud de criar y que les ira como una forma de alimento. Bueno, ya hemos entregado 70 más o menos hasta ahora, así de a 6 o a 8 ponedoras. Y la idea es seguir, que esto continúe e ir entregando a gente que se anote en producción. También ha salido gente del INTA. El INTA tiene una lista de pro huerta, la gente que le entrega semillas y para que hagan quinta, también se le entregan pollitas. ¿Qué tal? Buen día. Me encanta. Me parece que es una buena salida ante la situación económica que hay y despejarnos un poco de todo esto y a su vez tener algo propio. Es lindo, es lindo. Igual que lo que es la huerta, tener lo nuestro. Ellos me dieron 6 pollitas y en total debo tener algo de 40. Entre pollitos, gallinitas, conejo que también va a ser para consumo propio y, bueno, lo que es huevo también. Bueno, el proyecto surge desde el bloque nuestro de Juntos por el Cambio de concejales. La idea es darle una mano a gente como Silvia, que para mí es un orgullo venir acá a ver qué hace su quinta, tiene sus gallinas. Bueno, la autoproducción de alimentos, una línea que venimos trabajando con Gabriel de Desproducción, con el Banco de Semillas, bueno, y ahí surgió, el objetivo es las aves para autoconsumo, ¿no? Por eso entregamos, como decía Gabriel, 6 u 8 aves según el tamaño de la familia y es un programa netamente municipal. Quiero agradecer a Emiliano Balvin, al diputado, que es el que nos dio los fondos para arrancar, pero después se hizo cargo el municipio, se articula con Pro Huerta, Gabriel me decía que hay unas pollitas que seguramente estarán llegando en los próximos días de Pro Huerta. Articulamos con Cáritas, que nos acerca a potenciales beneficiarios. Y bueno, es en marcha. Está en marcha, es un programa que tal vez no es muy ambicioso, pero ir sumando el granito de arena. Se puede dirigir a Producción, ahí lo vamos a anotar, sino también en Cáritas o el INTA ahora, bueno, el INTA está cerrado ahora, por el tema de la pandemia, pero también le pueden mandar un mail al INTA, pero si no, Producción, anotarse ahí que no hay problema. Calle Belgrano y Boulevard Cero, ahí en forma presencial le tomamos los datos, porque después hacemos una visita a la familia, vemos las instalaciones que tiene, en el caso de Silvia tenía todo armado casi. Pero también, si le falta algo, le damos una mano en algún alambrado, en algunos palos, lo que le podamos ayudar, le damos una mano también.